Trabajamos en los mitos porque hay muchos mitos que están asociados a la muerte por suicidio, pero si hablamos del contexto educativo, para nosotros el mito clave es el miedo natural que deriva del efecto huérter, del efecto contagio. Muchas veces en el centro educativo no se aborda esta realidad porque el mito de que si lo hablamos vamos a provocar más conducta suicida está muy arraigado. Esa es una parte también. En estos miedos naturales tenemos este efecto contagio, pero también el miedo del profesional de voy a saber en tomar una conversación o una actividad o una actividad de prevención, con lo cual también en sí el curso también empodera en ese sentido a perder estos miedos naturales que los tenemos porque los han llegado a través de nuestra sociedad, tradición, toda nuestra parte histórica.